Hoy miraba a los ojos de las pescadoras de Yucatán Campesinos bajando a por agua en el valle del Senegal Una niña llorando en Alepo pregunta qué voy a hacer Y un abuelo en Tokio responde no te voy a abandonar Desde el foco del Cairo a las nieves azules de Canadá Desde el médico en Cuba a la joven sembrando en el arrozal Todos sienten que hay algo en el aire, una bruma, una conexión Una especie de incluso invisible que nos hace continuar Seguiremos, 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 seguiremos el camino Hijos del mismo lugar Encontré bailarinas brillando en las calles de Nueva York Ganaderos fumando en la pampa mirando el atardecer En la franja de gaza una madre sin hijos perdió su voz Y en Madrid un cantante le dijo tranquila yo gritaré De las tribus en el orinoco a los deltas de Bangladesh Hay millones de seres corrientes que nunca se rendirán Es el hilo invisible que mueve a la gente a seguir en pie Es el hilo invisible que une y empuja a la humanidad Seguiremos, 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 seguiremos el camino Seguiremos, seguiremos, seguiremos el camino Seguiremos, seguiremos, seguiremos el camino Hijos del mismo lugar Iraníes, nigerianas, monjes de Nepal Musulmanas, sefardíes, niñas de San Juan Leñadores de Montana, juezas de Milán Somos ríos que desembocamos en el mar Seguiremos, 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 seguiremos el camino Seguiremos, seguiremos, seguiremos el camino Hijos del mismo lugar Seguiremos, 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 seguiremos el camino Seguiremos, seguiremos, seguiremos el camino Hijos del mismo lugar Perú, seguiremos, 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 seguiremos al camino